Mátame, que quiero morirme de amor, arráncame otra vez la piel o escúpeme al olvido con la frecuencia que corres a soñar después con alguien que no sabe dar su cuerpo despejándose ni verse envuelto en alas de la conciencia quisiera amanecer libre y en absolución sin negar el deshonor, pero no podré otra vez mi tentación que mi mundo desplomas la arrastrándome no veré con ojos que pidan por ti sin que después al despertar remordimientos vengan con su regaño no quiero hacerme del hogar ni hacerme desaparecer dejando aquí mi corazón no quiero ser la causa de tanto daño ahora escúchame pon un poco de atención resistir esta atracción ya tiene un porqué otra vez que mi tentación que mi mundo desplomas arrastrándome 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 Viene a mí, me abraza sin dejarme dar El cobijo que en tempestad me regalo esperanzas con su cariño Prefiero tus miserias hoy, a todas me acostumbraré Por todas ellas brindaré, después de ti no existe nada mejor Otra vez, tú, mi tentación que mi mundo me tomas la arrastrándome Otra vez, tú, mi tentación que mi mundo me tomas la arrastrándome Otra vez, tú, mi tentación que mi mundo me tomas la arrastrándome